¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Mentirosa! ¡Díselo, hierro! Dice, te quiero, te quiero, mi amor Me dice, te amo, coloca pasión Pero no lo dices sin buena intención Porque tú no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero, mi amor Me dice, te amo, coloca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Mentirosa! 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 Mentirosa Dímelo Michael Me voy contigo Oye Vito Vámonos Díselo Padrito Opa, caramba, joder ¿Para dónde va, Bobito? Eres muy bonita Pero mentirosa En ellas somos hombres Siempre como mentina mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Sin ganas a los hombres Solo creo mentira Con mentira mentirosa ¡Víctor! 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 ¡Henri! ¡Pablo! ¡Wow! ¡Michael! ¡Aquí sí hay pila! ¡Aquí sí hay pila! ¡Ven a por acá! ¡Acompáñenos aquí por favor! ¡Ven a Pablo! ¡Víctor! ¡Ven! Porque el que suda El que suda en este estudio Es porque ha invertido pila ¡Está jovencito! ¡Está jovencito! ¡Oye! ¡Discúlpeme! Yo tengo una anécdota rapidito Sí, cuéntanos Vengo con Pablo Martínez Sí Ayer Sí Llegamos al aeropuerto Sí Hay un grupo de personas Salutaciones Hay dos policías Y le dice un policía a Pablo ¡Coño! ¡Pablo! ¡Tú sí estás gordo! ¿Le dice un policía a Pablo? ¡A Pablo! ¡A Pablo! Señores En mi caso No es la gordura Porque los años Tienen que ver también Una combinación Sí Yo lo voy a Yo lo voy a enredar Al policía Ok Don Tenga 20 dólares ahí Ya Estoy gordo ¡Coño Víctor! ¡Tú sí estás flaco! ¡Caballo! ¡Coño! ¿Qué es lo que tú estás haciendo Víctor? Te ves bien Oye, qué bien Es que es chévere Pero fue humilde Sí, claro Chicas, yo le digo eso Porque de verdad que nosotros a veces Quisiéramos volver a esto Pero miren Es duro Pero yo te veo Con toda la energía Hay una muestra De que sí se puede Michael Yo creía que tú eras el único Viejito con swing Que quedaba Mira, ahí hay mucho Henry Si hay un tanque de oxígeno Sí también Te está odiando ya La edad también, Michael No es fácil Dile Dile que le da, Víctor El training que yo hice en mi casa Porque yo Gracias por permitirme Gracias a Dios Vine a A A A A A A Yo soñaba Tocar aquí Hice mi fila Pero llegué Es un honor ¿Sabes por qué? Porque esto es Un taller para los dominicanos En el exterior Oigan bien Mi ejercicio fue a un tigre Que hace el pavo Silvio, Silvio Me pasé corriendo en la playa Me dio mareo Me dio mareo Es duro Que hay que destacar Que ustedes vinieron Exclusivamente a esto ¿Verdad? A esta actividad En Puerto Rico Sandra Te queremos todos En Nueva York Estuve mi primer nieto Cintia Divaluso Mi primer nieto Love you Dime Ustedes vinieron Exclusivamente a esta actividad Tú viniste a la República Dominicana Si vinimos a hacer Yo quiero serle honesto y sincero Henry Vinimos a hacer este programa Ok Era nuestra prioridad Una actividad que vamos a tocar En Acroarte Y solamente vamos a hacer Prensa Promoción Porque queremos aportar Una preocupación que tenemos Es que hace falta El taller del merengue Yo tengo una teoría Muy personal El merengue Nunca va a desaparecer Pero los merengueros Están mermando Porque tenemos que incentivar A esta nueva generación Que incursionen Con Contenido De arreglos Como Henry Hierro Ha hecho Y que se yo Y usted Este taller Yo le pregunté A gente rapidito Una vez Porque un tema Como tus besos Tú lo oyes Por décadas Y siempre lo escuchas Nuevo Me dijo el maestro Dijo el maestro Es que antes Uno no hacía un arreglo De un día para otro Uno se tomaba su tiempo En la armonía Y empezaba a armar el muñeco Y ese merengue Se falta otra vez El merengue Trabajado Así es maestro Así es Trabajado Pero la verdad es que República Dominicana Debe seguir Llevando esa bandera especial Del merengue Bien construido Bien elaborado Con un mensaje depurado Con letras así Armoniosas Y que bueno Que sigan existiendo Embajadores como ustedes Pero le digo A los jóvenes Nosotros fuimos jóvenes Y la música Que está haciendo La juventud Hay que admirarla Yo soy pro Dembow Lo único Que el contenido Líricas Etcétera Inclusive Para convertirse En icons Íconos Tienen que Modificar las letras Más nada Porque el contenido Bailable Rítmico Es bueno Y nosotros Lo que fuimos jóvenes Éramos también Como Calle 13 Yo en una época Michael En una época Cuando yo venía aquí Con una cintica En la frente Sí, sí, sí Con unas botas En paz de casa Freddy Como decía Pero ven acá Tú eres tráfico En Nueva York Te metes Perico Que vive Haciendo señas Que si yo qué Digo No, Don Freddy No, jamás En la vida Lo que pasa es Que la expresión De esa mezcla De cultura En Nueva York Yo me crié Yo me crié En la 125 Yo veía Los morenos Y era una cultura Una expresión Urbana Por eso que sale El movimiento urbano Que no es malo Eso es el vecindario Así es Entonces nosotros Tenemos que darle El apoyo A esos jóvenes Sí Porque nosotros No podemos ser envidiosos Fuimos jóvenes Ni eres eterno tampoco Lógico Esa generación Siga para adelante Y lo vamos a apoyar Julio Mirage Está aquí en el estudio Y nuestro Colaborador DJ Henry Hola Bienvenidos Un abrazo especial Gente querida nuestra Por favor Un chin de español Producción Regálame un chin de español De Pablo Que se ve con mucho cariño El señor DJ Henry Se curta con nosotros Y a toda la gente Que lo acompañan Éxitos muchachos El próximo viernes Nos vemos en Vaca Vaca en Nueva York ¿Verdad? Sí Hice la promoción ahorita Ah vamos para Vaca Gracias por estar con nosotros Un honor Bueno despedimos entonces Gracias a todos muchachos Que nos salvaron las patas Hoy es lunes Empieza la semana Estamos en navidad Y que bueno es Que la calidad del merengue Se imponga por años Eso sí Harry Debemos despedir El número uno En este lunes especial Con la música De La Gran Manzana Buenas tardes Hasta mañana Bendiciones Díselo Pablito Mucho cariño Para mi niña Camil Que cumplió ayer Siete años Diez años Camil Vámonos pa'l monte A toda la gente Si yo pudiera decirte Mi amor Cuanto te quiero Y si pudiera decirte Mi amor Cuanto te amo Pero en qué forma Si cuando pasas Por mi lado Ni siquiera me escuchas Cuando te hablo Quiero que sepas Que mi amor Me lleva a mi dentro Y algún día Y estrecharte Entre mis brazos Aunque tú tienes miedo De darme tu cariño Por cosas malas Por cosas malas Que pones Y te ha contado Si yo pudiera decirte Mi amor Cuanto te quiero Si pudiera decirte Mi amor Cuanto te extraño Pero en qué forma Si cuando pasas Por mi lado Ni siquiera me escuchas Cuando te hablo Quiero que sepas Que mi amor Lo lleva a mi dentro Y algún día Voy a estrecharte Entre mis brazos No te encuentras En el miedo De darme tu cariño Por cosas malas Que por envidia Te ha contado Para el día En que nos casemos Montaremos En un lindo carruaje Con caballos blancos Para que sepan Que nuestro amor Es verdadero Y para siempre Desde ese día Queda abarcado ¡Oh! ¡Qué emoción yo sentiría Si ella me diera su amor Y yo le di todo mi cariño Yo le di toda mi pasión Si me dice que me quiere Te digo te quiero yo Y le diga si tú me quieres Que yo te quiero Y contigo estoy Que emoción yo sentiría Si ella me diera su amor Y yo le di todo mi cariño Yo le di Si me dice que me quiere Te digo te quiero yo Y le diga si tú me quieres Que yo te quiero Y contigo Díselo Paulito Que lamento Que lamento Que lamento Que lamento Si me dice que me quiere Te digo te quiero Y le diga si tú me quieres Que yo te quiero Y contigo estoy Díselo Paulito Guapa caramba Que lamento Que lamento De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse Y le diga si tú me quieres Que lamento Que lamento